El día de ayer se aplicaron para Puebla, capital, de personas de 50, 59 años, 34,018 vacunas y de poblanas embarazadas mayores de 18 años y que ya cumplieron su primer trimestre, 895, lo que hace un total de 34,913 vacunas aplicadas el día de ayer. Hoy ya los 19 puntos ya están activos, gobernador, y contando.